Hola, hola, hola con todas y todos. Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a mi canal. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Karen y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy te quiero mostrar cómo hice este maquillaje. Que no es nada natural, como lo suelo hacer, pero ya tenía muchísimo tiempo en no hacer un videíto de estos de maquillaje. Utilicé la paleta de Anastasia. Déjenme las indico. Está un poquito sucia, pero es esta de la Mother Renaissance. Es esta de aquí. Me encanta. Sus colores son súper bonitos y miren, se nota que la utilizo bastante. Es una paleta muy, muy buena. Ya la habían sacado hace mucho tiempo, pero hoy quise hacerles un maquillaje con esta paletita. Así que, pues, pónganse cómodas. Espero que les guste y vamos a comenzar. En lo personal me gusta hidratar un poquito mi piel antes de comenzar con el maquillaje. Y estoy utilizando este serum de la marca Deficition Formula. Trato de que este serum esté como un poquito frío para que me refresque también la piel. Y con la ayuda de mis dedos, de las palmitas de mis dedos, me voy aplicando este serum. Me doy toquecitos así súper suavecitos por el rostro. No trato de presionar mucho y, pues, como mis ojeras son muy pronunciadas, trato de enfocarme un poquito más en ese sitio. Pero sí, les recomiendo que cuando ustedes se apliquen cualquier serum o cremas hidratantes para la piel, procuren que estén como un poquito frías y ustedes se pueden masajear. Y esto les va a ayudar también, pues, a que su piel se sienta más humectada y el maquillaje se nos vea más radiante. Ahora voy a estar haciendo mis cejas. Aquí en la cajita de información les voy a dejar un video en donde les muestro cómo hacer sus cejas con pomada. Mis cejas son súper disparejas. Así que me gusta utilizar esta pomada de Anastasia. Es en el tono Dark Brown y me gusta sacar el exceso de la brochita en la misma tapa. Para lo que es el maquillaje en los ojos voy a estar utilizando este primer de la marca de Urban Decay. Y lo voy a estar aplicando también con mi dedo índice por todo mi parpado. Vamos a estar utilizando la paleta de Anastasia Modern Renaissance. Vamos a comenzar con este tono naranja. Lo vamos a estar utilizando como un tono de transición. No se olviden de cuando ustedes apliquen a sombra sacar el exceso de la brocha. Vamos a estar utilizando este tono un poco más rojizo. Y lo vamos a estar aplicando en la cuenca del ojo. Recuerden hacer movimientos de parabrisa como ustedes pueden ver aquí. Y también hacer movimientos circulares. Esto nos va a ayudar a difuminar muy bien los tonos. Vamos a estar utilizando este tono marrón. Y con la ayuda de un pincel un poco más preciso. Un poco que nos ayude a dar como más precisión al momento de poner este tono. Vamos a estar ubicando este tono en la cuenca externa del ojo. Recuerden una vez más les digo y les menciono sacudir sus brochitas para comenzar a poner cualquier tono que ustedes vayan a poner con sus brochas para quitar el exceso. Ahora vamos a estar utilizando esta brocha que es más gordita. Esta brocha nos va a ayudar a difuminar. Tómese todo el tiempo del mundo en la difuminación. Esto es súper importante en un maquillaje. Si ustedes quieren que el maquillaje se les vea con un mejor acabado, pues todo el éxito de un maquillaje está en difuminar. Siempre haciendo movimientos de parabrisas de un lado para otro y movimientos circulares. Traten de no presionar mucho la brocha porque a veces pasa que se presiona mucho la brocha y esto hace que los tonos se desaparezcan. No se difuminan, se desaparecen. Ahora vamos a estar utilizando un tono un poco más como entre rojizo y morado de esta paleta y lo vamos a estar aplicando con una brocha igual de precisa y una vez más lo vamos a difuminar. Ahora sí vamos a estar haciendo lo que es nuestro cut crease. Como mi párpado es caído, yo suelo hacer mi corte, mi párpado lo dibujo. Así que pues también les voy a dejar un video aquí en la caja de descripciones de cómo hacer paso a paso este corte. Ahora voy a usar este pigmento de esta misma paleta que es súper, súper brilloso. Me encanta hacer maquillajes ya que el brillo arregla cualquier imperfección. En serio, les va a gustar muchísimo aplicar tonos así escarchados, brillosos. Si ustedes tienen glitter o algún pigmento más fuerte, estaría mejor. Si no, pueden humedecer la brocha con cualquier agua de rosas y les va a hacer que el pigmento, pues este brillo se pigmente más. Ahora voy a estar utilizando unas pestañas de Kiss. Estas me encantan, son súper naturales. Y ahora sí, al rostro. Voy a estar utilizando esta base de Kate Bondi. Es una base de cubre muchísimo, de alta cobertura y me encanta. Y ahorita que estoy súper blanca, esta base va perfecta con mi color de piel. No nos hemos dado el sol hace mucho tiempo, así que estamos súper blancas. Voy a aplicar con esta esponjita húmeda. Esta esponja es, no recuerdo qué marca es, pero ahí vamos difuminando. Ustedes pueden utilizar cualquier esponja que ustedes deseen. Y lo vamos a ir difuminando. Ahora voy a estar utilizando este corrector de Revlon que me encanta. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y lo vamos a estar aplicando en las partes donde necesitamos corregir. Las ojeras, un poquito por la nariz. Me gusta poner en el mentón, en la frente. Y bueno, ahora sí, a difuminar con la esponja. Vamos a estar aplicando lo que es... Upsi, se nos fue la brocha. Vamos a estar aplicando lo que es un bronzer. Este es de la marca de Maybelline y me encanta. De verdad es uno de mis favoritos. Lo vamos a aplicar en lo que es el hueso de nuestro pómulo. Ahí está. Y lo vamos a estar también difuminando súper bien. Vamos a estar ahora aplicando un polvo translúcido para enmarcar un poquito más nuestro rostro. Si ustedes no quieren hacer este paso, está bien. Yo no lo suelo hacer muy seguido, pero cuando quiero que mi rostro se vea más enmarcado, lo hago. Y también lo aplico en la nariz. Pusimos también un poquito de bronzer en la nariz. Y en las partes externas de la nariz vamos a estar aplicando lo que es este polvo translúcido también. Tipo un baking para el rostro. Ahora con la ayuda de una brocha súper gordita vamos a quitar el exceso ya que hayan pasado unos pocos minutos. Y ahora sí vamos a aplicar Blush. Voy a estar utilizando este de NARS que me encanta. Tiene unos brillitos y está súper súper bonito. Vamos a hacer una sonrisa fingida y nos lo vamos a aplicar. Ahora sí el infallable iluminador. Por apliquen todo el iluminador que ustedes quieran. Yo exagero un poco aquí, pero me encanta, me encanta, me encanta el iluminador. Así que lo vamos a aplicar por todas partes. Por los púmulos, por la nariz, por la boquita. Pues donde ustedes quieran realzar un poquito más su maquillaje. Y ahora voy a usar este tono súper bajito de Revlon. Me es un labial mate. Si ustedes quieren poner un color más fuerte, pues pueden hacerlo. Yo decidí utilizar este, así que sí. Y pues bueno mis chicas, ¿cómo les pareció? ¿Qué pensaron? Hace mucho tiempo ya tenía hasta mi mano un poco tiesa de lo que ya no había ejercitado esto del maquillaje. Pero me divertí muchísimo haciendo este video. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Está aquí abajo en la cajita de información. También tenemos TikTok, que está súper de moda. Bueno, se puso súper de moda. Así que vayan a seguirme si todavía no me siguen. Y pues bueno, si no se han suscrito al canal, suscríbanse y activan la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y pues bueno, yo me despido. Las quiero muchísimo. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.